Buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que se encuentren de maravilla el día de hoy Hoy les traigo otro video de Swedish House Mafia porque sí, como siempre hay especulación Es un tema interesante, estamos muy emocionados por su próximo álbum de estudio, su regreso oficial Y quiero hacer este video para aclarar ciertas cosas que empezaron a circular por internet Y hasta cierto punto siento que fue mi culpa una de ellas y quiero simplemente aclarar todo esto Y es con respecto a una imagen que compartió Axton, la disquera de Axwell, uno de los miembros de Swedish House Mafia Como podrán ver hice este tweet que dice ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Fue compartido por Axton? ¿Tendremos primero un Extended Play por parte de Swedish House Mafia? ¿O esto es parte de su álbum debut? Y en la imagen podrán ver que Axton compartió una historia de Luis Fapp Que tiene un pequeño track list, un vinilo de Paradise Again En donde tenemos dos de los tracks que ya salieron It Gets Better y Lifetime Y los otros dos no han salido Son canciones que supongo yo deberían de salir en un futuro porque Aparentemente estos son IDs que muchos fans están esperando Entonces dos canciones que ya salieron, dos canciones que no han salido Esto me hizo pensar, si Axton comparte esto, debe de ser por algo Además que lo hicieron de una manera muy casual, como si no tuviese importancia Entonces eso realmente me dejó pensando, me dejó dudando Compartí este tweet como les dije Y uno de ustedes, llamado Francisco, así que saludos Francisco Me dijo que estos son diseños para discos de vinilo que crearon unos fans Y yo fui a confirmarlo Esto viene siendo por parte de la cuenta de Instagram de Teams A Official Tenemos varios conceptos de lo que pudiese ser el álbum de estudio de Swedish House Mafia Y estos fueron creados por Yurika Coletic Si no me equivoco, creo que así se dice Que es co-owner and art director del estudio SAIS Y el estudio SAIS, así que nuevamente me puse a pensar y dije Es muy raro que el co-owner y el director artístico de estudio SAIS Hizo estas imágenes, estos fanarts básicamente que no son oficiales de Paradise Again Entonces yo no sé si esto realmente significa que vamos a tener estas canciones O si esto es oficial o lo que sea Pero bueno, hice este tweet y dice Confirmado, fue creado por fans Sin embargo me pareció muy raro que Axton lo compartiera de una manera tan casual También es interesante que Yurika, el director artístico de SAIS Fue quien conceptualizó esos fanarts de Swedish House Mafia Entonces, sí, hay cosas que definitivamente quedaron en el aire Pero sí quería confirmar que esta imagen Que luego empezó a circular Justamente después de que yo como que lo traje a la mesa en Twitter Esta imagen no tiene realmente mucho peso ahorita Pudiese significar algo, pudiese ser algo que simplemente Se compartió porque, ah, chévere, se ve cool Parece bastante oficial pero no lo es Simplemente estoy muy confundido porque fue Axton quien lo compartió Ven, si Axton comparte esto Algo debería de significar Si Yurika, del estudio SAIS, hizo esto Algo debería de significar Y si hay IDs con incluso timestamps O time, bueno, marcas de tiempo De canciones que ya han sonado en shows Es que algo tiene que significar En serio estoy muy, muy confundido Y al mismo tiempo Es como que estoy haciendo este video aclarando Ciertas cosas que, pues, no podemos tomar por sentadas Hasta que sean confirmadas, ¿verdad? Axton lo compartió Pero eso no signifique que esté confirmado Hay una persona bastante oficial de por medio Pero no significa que esté confirmado Así que, por el momento son fanarts Son fanarts muy geniales Obviamente, hey, nos da bastante emoción Hablar de esto nos da, oye, mucha alegría Ver a su shows mafia de vuelta Queremos este álbum Pero si no es oficial No podemos empezar a aplaudir Y decir, oh wow, viene un extended play primero Oh wow, viene este álbum en físico Es algo que simplemente hay que esperar Y ver qué ocurre Pero claro, estoy abierto a sus comentarios Así que si tienen algún tipo de información Que yo no tenga la mano O lo que sea, sería súper cool Que lo compartieran Estoy muy interesado en revisarlo Y seguir investigando sobre este tema Porque, como lo saben Me dedico a informar Me dedico a hacer estos videos de música electrónica Y no me puedo quedar sin hablar de su shows mafia Porque estoy súper emocionado Ustedes están súper emocionados Y ya veremos qué sucede en las próximas semanas En los próximos meses Estoy seguro que más pronto de lo que parece Tendremos algún tipo de sencillo O algo de ese estilo Pero bueno, nos veremos en la próxima Goodbye Bye